Sean todos bienvenidos a Chivas al día. Una vez que se conoció la salida de Fernando Hierro del equipo del Guadalajara ya hubo reacciones dentro del equipo y el primero en hablar fue Javier Chicharito Hernández quien comentó que le debe mucho de su carrera a Fernando Hierro porque por él regresó a Chivas y le desea lo mejor en su futuro porque lo estima mucho. Además que fue su técnico auxiliar en el Real Madrid y es que en Chivas llegó a generar un cambio muy importante y que otra persona va a continuar su proyecto para llevar al Guadalajara a lo más alto. Con estas palabras se nota algo de preocupación en Guadalajara porque saben que esto genera algo de inestabilidad dentro del equipo y podría ser que la pretemporada del Guadalajara se vea un poco afectada. Porque justamente es el director deportivo quien se encarga de conseguir los refuerzos y mientras a Mauri Vergara no defina quién será el reemplazo de Fernando Hierro dentro de la institución. Podríamos ver como la plantilla de Fernando Gago aún no tenga las piezas que tanto necesita siendo la del delantero goleador la más necesaria porque Chivas quedó eliminado en la liguilla por la falta de goles que tiene el equipo rojo y blanco. Ahora el futuro del Guadalajara es bastante incierto porque las águilas del América ya se separaron en títulos ganados porque han conseguido 15 trofeos mientras que Chivas se ha quedado con 12. Y si a eso le sumamos que Chivas acaba de perder quizás a uno de los mejores directores deportivos que ha pasado por la institución porque en poco tiempo consiguió que el equipo sea bastante competitivo. Si nos vamos al análisis de lo que ha sido Chicharito y su rendimiento desde que regresó a Chivas es claro que no cumplió con el objetivo de anotar goles porque tuvo bastantes minutos para lograrlo pero solo logró anotar un gol al Puebla. Y esperamos que con la pretemporada que realizarán a partir del 5 de junio le alcance para recuperar ese olfato goleador y ser una posible solución en la delantera de Chivas. Los números de Chicharito con el Guadalajara dice que jugó un total de 10 partidos sumando 361 minutos y consiguiendo rematar en 8 oportunidades siendo 4 de ellos con dirección a la portería y logró anotar un gol. Aunque también él venía llegando de una lesión que le tomó 9 meses recuperarse y ahora queda esperar cómo le va en su segundo torneo con el Guadalajara. Es cierto que Chivas tiene falta de un delantero que consiga anotar los goles pero en Guadalajara también faltan volantes que puedan ayudar a crear opciones de gol. Porque si Chicharito se pone mejor futbolísticamente hablando tendrá en parte resuelto los goles en Chivas pero si no le llegan balones no servirá de mucho que él esté mejor. Y ahí es donde ya se empiezan a escuchar nombres para llegar algo al Guadalajara porque el primer nombre que sonó fue el de Andrés Montaño donde Mazatlán llegó a conocer que pide 5 millones por él. Pero no se sabe si la directiva acepte pagar esa cantidad por un jugador que apenas está dando sus primeros torneos en primera división. Y si Chivas busca por otro lado sale a la luz el nombre de Jordan Carrillo quien se destacó en el fútbol mexicano como uno de los mejores jugadores. Y eso le permitió ser convocado a la selección mexicana donde quizás no sea titular pero eso demuestra que es un buen jugador y puede ayudar bastante en la plantilla del técnico Fernando Gago. Ahora vamos con información de la selección mexicana quienes se preparan para el partido del próximo viernes ante la selección de Bolivia y es que este partido será dirigido por el técnico Ricardo Cadena quien es el actual técnico de la sub-23 mexicana. Y eso se debe a que la base de la selección será precisamente jugadores que en su mayoría son de la categoría sub-23. Porque los jugadores estelares aún tienen descanso debido a que recién acabó la liquilla del fútbol mexicano. Además que los torneos europeos también acaban de culminar y por ello existirán tantas rotaciones dentro del equipo mexicano. Aunque es cierto que para la selección mayor no será de tanta ayuda este partido y a quien si le ayudará será a la selección sub-23. Quien está muy cerca de participar en el torneo Esperanzas de Tulum donde México tiene participaciones muy buenas a lo largo de la historia. Como decíamos la selección estelar aún no será parte de este partido. Y es que varios jugadores aún se encuentran en la Ciudad de México entrenando con los técnicos auxiliares de Jimmy Lozano. Y a eso se le debe sumar que los jugadores convocados de las águilas de la América como lo son Luis Ángel Malagón, Israel Reyes y Julián Quiñones siguen con descanso. Y también Charlie Rodríguez de Cruz Azul recibió varios días tras descanso. Y podría ser que estos cuatro jugadores incluso no puedan jugar en el próximo partido amistoso de la selección mexicana. Que será con la selección de Uruguay. Ahora, en el análisis de este partido podemos destacar que no es el momento de perder el tiempo. Porque es cierto que Bolivia no es de las mejores selecciones. Pero Jimmy Lozano ya debe empezar a buscar el once titular. No solo para la Copa América, sino que también para los partidos amistosos como Uruguay y Brasil. Porque con esas dos selecciones no puedes empezar a probar jugadores. Porque esas selecciones si les das la ventaja o el espacio necesario te pueden hasta golear. Y eso dejaría con un muy mal inicio y bajo rendimiento a la selección mexicana. Y si en la Copa América México es eliminado en la fase de grupos, puede que incluso sea el técnico Jimmy Lozano el que no continúe al frente del equipo. Porque a pesar de que los directivos respaldaron al técnico y dijeron que pase lo que pase en su participación en la Copa América. Él iba a tener todo el respaldo de llegar hasta el próximo mundial. Eso podría cambiar si México tiene una mala participación en esta Copa América. Que sea bastante complicada para la selección mexicana. Es todo por hoy en cuanto a información de Chivas. Volvemos el día de mañana con más información del equipo rojiblanco y los demás clubes de la Liga MX.